Saludos mi gente, ¿cómo están? Soy Diego González, yo les traigo un nuevo video. ¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la segunda temporada del Divino Bajón que había estado perdido por un tiempo pero volvimos porque en la primera temporada se nos quedaron atrás muchos artistas y personajes también. Y la persona que viene hoy es una mezcla de ambos. Partió como personaje, ahora está como artista pegadísima con la canción Mambito de Barrio y Millonaria. Hoy llega a la cocina la ficha Pilar que prometió, al menos por WhatsApp, me prometió la mejor cazuela de mi vida y yo creo que así va a ser porque las abuelitas siempre hacen comida rica, sobre todo las cazuelas y todo eso. Así que hoy se come rico mi gente y se conversa bacán. Obviamente siempre anda con Basti Colbalanque, amiguito de la casa también, integrante de nuestro equipo de fútbol. Así que lo va a acompañar, vamos a ser sus simples ayudantes. Ella va a ser la persona que se va a lucir hoy. Esto va siempre con el auspicio de, ustedes saben, Monster Energy mi gente, la latita que siempre me acompaña, mi favorita. Siempre con nosotros ahí, tenemos adornadito con la latita aquí, la garrita. Este es nuevo, se ve como muy brilloso, ¿no? Camarita mía. Pero bueno, soy yo, es una caricatura mía que la tengo por ahí. Podría poner mi cuadrito de los suscriptores también, ¿o no? O muy cuenteado. Muy cuenteado, sí. Bueno. Y también con el auspicio de OneXBet, mi gente, para los que les gusta el fútbol, como a mí, y cuando ven los partidos les gusta adivinar los resultados, esta es la mejor plataforma que les puedo recomendar, cabros. Y si se registran con mi código, que está saliendo acá abajo, DiegoTV, van a tener un bono de bienvenida. Así que en el comentario fijado les voy a dejar el link y también mi código de nuevo, que lo vuelvo a reiterar, está saliendo acá abajo y lo tienen que escribir cuando se registran. Así como está saliendo en pantalla, aquí o aquí, no sé dónde, está saliendo ahí, se registran y van a tener un bonito de bienvenida. Por ejemplo, ¿qué partido tenemos en estos días? Aquí tenemos un partidazo, Atlético de Madrid contra el Real Madrid. ¿A quién? ¿A quién le dirían ustedes? Yo al menos, al Real Madrid. Ustedes pueden elegir lo que quieran, ustedes son los que tienen que adivinar el resultado y si lo hacen, se pueden ganar unas luquitas. Así de sencillo. Ya, mi gente, estoy listo para recibir una tremenda invitada, amiga, es como una tía para mí. Y me parece que ya llegó porque sonó la puerta rapidito. ¡Buen! ¿Cómo está? ¿Qué es usted? Aquí estamos, niña. Buena, pasa mi casita, tía, por favor. Gracias. Buena, pichita. Voy a que vacante, Nel. En mi casa, primera vez que la tengo, bueno, en mi casa, primera vez que la entrevisto también. Sí, porque hay que decir que la hemos visto mucho en mi canal, en partidos, en blogs, en eventos, backstage, hemos ido hasta la quinta de primera vez juntos, pero nunca le había hecho una entrevista a la ficha pilar. Y yo creo que estaba pendiente porque para mí es tremendo personaje, parte del género, porque a veces hay personajes que no son parte del género, pero usted está involucrada 100% en el género urbano, así que tenía que estar. Y nada, pues bienvenida. La mamá, la mamá del género. La mamá del género, como le dijo Ale, cárgola esa vez. La mamá del género. Bueno, ¿cómo ha estado, tía? Sí, bien, gracias a Dios. Y vengo a cocinarte algo, por mi amostito. Ya. Me dijeron que venía a cocinarte algo rico. Sí, pero ¿con qué se va a lucir? Con lo que me escribió por WhatsApp. Sí, po. ¿Se la va a jugar con esa, de verdad? Sí. Ya, po. Entonces, miren, tenemos por ahí. ¿Para quién te va? ¿Yo quién tengo aquí o no? Sí, po. Mi hijo. No, hermano. Lo tenía afeitándose. Sí, hijo. ¿Cómo estás en mi red? Oye, llego antes. ¿Cómo estás? A todo con mi hijo, Mati, para darme. ¿Puedo cocinar cazuelita? ¿Vas a cocinar cazuelita? Sí, po. Vamos a traer una rica, rica cazuela. Una rica, rica cazuela. Esa por la ficha, Pilar. Rico, rico. Rico, 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 rico. Como niñete. Bueno, pues estás afeitándote en mi baño. Sí, bien, no. No, pero el mejor baño que... Sí. No, pero tuve que ordenar por ustedes, po. Ah, ya, ya. Pasa acá, por party. Oye, ficha, Pilar, una cazuela. ¿Tú has probado la cazuela de la ficha, Pilar? Eh, no, puro pan con tostado y palta. Ah, no le has hecho nada más, tía. Es que siempre te va a tomar once, po. Ah, ya. Siempre va a tomar once. No, no. Es que no nos tocamos con los tiempos. Sí, con los tiempos. ¿Pero le esperas una cazuela a la ficha, Pilar, po? No, no. Es que siempre como que las cazuelas de la abuelita son como las ricas. Usted tiene nietos, hijos. Sí, po. Me imagino que cuántas cazuelas ricas la has hecho, po. La he hecho, sí, po. Oye, Patti, para que te acomodís, pues, a tu máquina, po. ¿Una Monster? ¿Quería algo, no? Ya, una Monster. Una Monster. Bueno, yo tengo mi Monster por ahí también. Ficha, usted no va a tomar nada. No, nada. ¿Segura? ¿Ese cual suma, anda? Toma, rey. ¿Te va a cocinar, esta? Vamos, agüita ahí para, ficha, Pilar. ¿Va a cocinar otra cosa? Ficha, a ver, voy a revisar los ingredientes que me recomendó. Los tenemos por aquí, una lista larga, tuve que ir al supermercado, pero los conseguí todos. Espero que estén bien, sí. A ver, tío, usted me los va nombrando y yo los voy sacándonos más allá para empezar a tirar las cositas a la mesa. Ya, necesito una cebolla. ¿Una sola? Una cebolla. Ya, tenemos una cebollita. Una zanahoria. ¡Uy! ¡Mmm! La más grande. Conquieta. La más grande. Ya, acá hay unas bien largas. Ya. Ya, tenemos zanahoria. ¿Una sola, Andy? Sí, una sola y un pimentón. ¿Para cuántas personas vamos a cocinar? ¿Qué está el party? Una humanita amiga, está ahí su hijito. Yo creo que como, para unas cuantas personas. O, para lo que alcance. Sí, para lo que alcance. Sí, para compartir. Sí, para compartir. ¡Uy, la media zanahoria, guacho! A ver, espere la tantea. Mira, a ver. ¿Está bueno? ¿Batti? Sí, sí, vamos a ver. A ver, vos pibonis. ¡Oh! ¡Buena, buena, hijo! No, yo no. No, no quiero más allá. Ya está más calla. Ya está más calla. Partida. ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Un pimentón, hijo? ¿Verdes o rojos? Rojos. ¡Ay, qué vas a sanahoria! Quiero con vida. Ahí está. No, está muy bien, hermano. ¡No! Eh, ajo. ¿Qué pasa? Por aquí abajo. Ahí tienes un pesito de ajo. ¿Parte una piña, letra? No, la piña, no. Ahí está. Ajo. Ajo. ¿Por otros verdes me compró? Eh, sí, pues, no le fallé en nada. Por otros verdes. Ya, ahí tenemos por otros verdes. Las papas. Los pozos de zapallo. En las papas como que no sé si me caí, tía. Pero la única papa que encontré. Pero ahí está la papa. Pero igual, ¿cuántas papas necesitamos? Es la papa de cazuela, para cazuela. Bueno, mejor como chino, la suela, un mix. Papas, ¿qué es la pared? ¿Cómo le sacamos por último las normales? Ya. Papas, eh, los choclos. Choclos, sí. Choclos chiquititos. Ahí está. Y la carne. Cuatro. ¿Y la carne la había tirado por ahí? Ahí está. Oiga, tía, ¿y me pidió costillas? Sí. Costillas para... Yo nunca había probado cazuela como costillas. Costillas de vacuna, te dije yo, po. Ah, estas son de... Eso me va a hueón, eh. No, pero no importa. Igual va a quedar rica. Sí, pues igual va a quedar rica. Ya. Ya, ahí estaríamos con los ingredientes. Ya. Tiene el cabello también. Ah, el cilantro. Bueno, ahí... Sí, el cilantro. Usted los va pidiendo nomás. Ya. Vamos a comenzar a trabajar, a hacer la comidita. Esto me lo guardan nomás, Diego. Quitamos casi esto. La hojita. Póngame. ¿Tiene olla de presión? Esta. Me la compré para usted. Ah. Sí. Es que iba a comprar una olla de presión ayer. ¿Eh? Y la señora me chantajeó, me dijo, no, que esta es mejor, mejor. Y... Y compré esta nomás. Buena. Pero cumple la función si... No, si igual, pues si... Supongo. Aparte que este es blandita esta carne. Dicen. Ya. Entonces, ¿qué necesita, tía? Tenemos la olla acá, ¿cierto? Esa es la olla de presión. La mesa va a funcionar como la olla de presión. ¿Qué más? Yo creo que... La veo... Me va a perder. Sí. No. Yo ni sé usarla, pero vamos... Yo tampoco voy a usarla, porque uno tiene una olla normal. Me va a ir echando a perderse a prenderse. ¿Olla normal? ¿A presión? No, a normal. ¿Eso? O esta que es más chica. O esas que son más anchas. Más grande. ¿Tiene más grande o no? Sí, porque no va a tener. Una más grande. Esta. Voy a hacer esto, ¿no? ¿Aca la ahí normal? ¿Un poco? Sí, no. Mucho chica. No la voy a hacer aquí. No la voy a hacer aquí. Ya. Ya. Lo vamos a cogearlo en esta nomás. Ya. Le voy a lavar las manos. A ojo. 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 Así que oye, acompañando la ficha, que es como su hijo. Es como su hijo, en el género. Es mi hijo, sí. Es mi hijo. Hijo, tírenme el carrito de la basura para acá. Muele las manitos. Haga algo. Haga algo, hijo mío. Ahí. ¿Tocina ahí, Basti? A veces. No. Yo no cocino ni una buena. Yo traje mis cuchillos. Ajá. Es rico. No me troqueo, pero... Traje mis cuchillos, porque yo trabajo con mis cuchillos. Ahí trajo tu caldo, Maggi. Y traje mi caldo, Maggi. Ah, esa es la que... Porque no te lo había pedido a ti. Ah, es como el secreto de la ficha. Sí. Pero no diga qué sabor y no diga qué. No, nada. Porque es como el secreto de la cazuela. Sí. Porque obviamente aquí todos van a ver cómo hacer la cazuela, la ficha, pero nadie puede saber qué va a haber hecho. Que es lo que le estoy echando, ¿cierto? Sí, vos. Le vamos a partir por la zona, ahora. Usted mándenos nomás, tía, pues para no estar aquí muy mirándolos. Eso, sobre la bahía de zanahoria. Monster. Oye, tomaste. Eh, espérenme los ojitos, si quieres, unos dos dientecitos de ajito. ¿Le esperamos un ajo? ¿Cuántos dos? Unos dos dientecitos. Uno cada uno, por parte. Ya, por parte. Estás mejor. Estás mejor. Estás mejor. A ver. La ficha, no le voy a raspar la pintura. Cuidado, cuidado. Vengo, a cocinar que nos van a dar después tres, te digo. La ficha. Oye, eh, ¿cuándo nos conocimos, picha Pilar? Nosotros nos conocimos en un evento en la Villa Francia. En un evento. Todo por Saray. Todo por Saray. Ahí se conocieron. Ahí los conocimos. Sí, bueno, yo ya la había visto, ya la seguían. Un día sábado. Y ahí el día domingo me invito al tiro a hacer el video allá. ¿Al otro día? Sí. Verdad, pues sí, pues ahí nos cayó bien y todo. Y te dijimos, tía, quiero salir allá. Allá del Metalingüístico. Sí, po. Sí, pues la casa del Tuchango, Metalingüística, Flor de Rap. Sí, po. Sí, viralizó al tiro esa cuestión. Esa tiradera salió aquí. Sí. Sí. Va a seguir aquisó, le fue bien. ¿Qué? ¿El ajo ya? No, no. No te digo, coma el ajo. Mótalo. Vos parece que hace el otro ajo, por favor. No, no, no. Aquí está, aquí está. Bueno, el perro se había comido un ajo. Ya, sal de aquí, sal de aquí. ¿Cuál es el que siempre sale el otro? No, el otro, el más famoso del divino ajo. Bueno, ahí ya no la hemos presentado, acá la mostraremos. Sí. Había que hacer la temporada 2 porque quedaron muchos personajes que no han salido. Pues el mismo Basti Corbalán, Jordan 23, para esos tiempos no estaba conocido tampoco. Muchos personajes así que esperamos tenerlos a todos. Claro, como que la pandemia, aparte que después como que dejé de grasa y toda la gusto. Ya ficha el pilarle, tenemos el ajito peladito. Si lo tiramos en el pelo. Lávelo. ¿Lavo el ajo? Sí, pues tienes que lavarlo. Lávelo. Dos, dos, dos. Sí. Lávelo, ¿no? Sí, mi amor, lávelo nada más. Ya. Empezamos, empezamos a hacer la rica cazuela, estamos poniéndole el pimentoncito. No jugamos nada, ni completo nada porque vamos con la cazuela. Rico, rico. No, yo tengo la mía fe, tío. Nosotros lo habíamos quedado ya en esto. Sí. Nosotros lo habíamos hablado. No sé si lo dijimos en algún video o solamente entre nosotros, no me aguanto la verdad. Pero habíamos quedado que usted iba a hacer su cazuelita en el divino ajón y aquí estamos, cumpliendo. Estamos cumpliendo. ¿Le pico el ajo? ¿Quieres picarlo? Sí, que lo hay. Ahí, pero chiquitito. Sí. Porque después la gente empieza a tirar la pelada que no hago nada. Se sabe. Se sabe. Se sabe. Me mandanían un poco. Mi camarita amiga la vamos a andar a cocinar con la camarita. Sí, es verdad. Cuando me toque a mí compro, cuando le toque a ella cocinar. Ah, ya. Oiga, ¿usted cocina todos los días? Todos los días. Sí. Todos los días. ¿A quién le cocina en su casa? A mi esposo, a mis hijos, y a mi nieta, y a mi vierna. Bueno, ¿y no recibe quejas? No. ¿A todos les gusta? Se comen todos, sí. Ya. Ayer nos comimos... Bueno, ayer conocí a mi hija Francisca. Ya. Porque yo estoy trabajando en la panderita, ahora sí que no tengo tiempo de cocinar en mi casa. Bueno. Me cocina a mi hija, y ayer hizo un rico pastel de choclo. Bueno. Pero le quedó exquisito. Rico, rico. Sí. Rico, 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 rico. Como nieve. Oye, ¿sos amigos? ¿Ahora amigos? Van Rene. No, no. Somos amigos. Estamos conociéndonos. O sea, pero se ha portado bien, no tengo nada que decir de él. Se ha portado súper bien. No, sí, es respetuoso. Sí, es respetuoso. Es súper respetuoso. Es que... Eres un niño, Diego. Es como un niño, claro. Sí, es un niño. Lamentablemente... Hay que entenderlo nomás. Hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Y ojalá que la gente lo toma ahora, ojalá que uno sepa guiar. Y... Igual le enseñe cosas porque él no tiene nada de valores. Es que falta de cariño a ese hombre. Falta de cariño. Mucho cariño. Sí. Entonces, hay que ayudarlo. Hay que darle cariño. No tanto une. Tanto con él. Hay que apoyarlo y estar con él, por no hacerle pasión. Bueno, yo hasta aquí he estado como cuatro veces con él y... Y encuentro que... Me he portado bien con él. Qué bueno. Porque en todo momento él, señora Pilar. Señora Pilar. Y cuando subo a los escenarios, me dice... Ya, vaya a romper. Ustedes rompen. Denle más color. Ya. Chicamos la zanahoria. Antes de que siga, se me olvidó pasarle su delantal. A ver. Ponemelo, pon. Ay. Tan rápido. Camarita. Disculpa. Camarita me dirá ahí... Mire, le tengo el preciso... ¿Te vas y tú? ¿Cuánto quieres poner uno, no? Ya, ¿cuál es la ahí? Mira, este va para las fichas. Vamos a hacer una pausa para acomodarle bien el micrófono y todas las fichas. Y volvemos con el divino bajo. Mira, te tengo ese. Ah, ya. No, pero... Otro, otro, otro. Otro equipo, otro equipo. No, pero hay uno así, pero sin equipo. Ya, cabrón. Ahora sí. Seguimos. Mira, mira, qué belleza. La mujer maravilla del género urbano. La madre del género urbano. Qué bastano que puede. Qué paja. Oye, ¿a qué le mandó a hacer la... Ahora ya la zanahoria. Ah, la tiburban también está con buen look, mirenlo. Sí. Musculoso. De verdad, ¿soy así abajo o no? Sí. A veces. Dicen. Si quieren verlo, después del capítulo vamos a conversar. Ajá. Nuevo paquetito. Ya. Oye, ¿te mandaron a picar esta zanahoria? A rayar la zanahoria. Sí, por mientras nos avancemos. ¿No se va a rayar los dedos, hijo? Sí, pues. No, pero con dos ayudantes. Sí, pues. Ya, hijo. Ahí nomás, hijo. Ahí nomás, sí. Eso. Qué lindo, hijo. Qué lindo. Ya, Diego, usted póngale un poquito de pelotitos verdes dentro de la boquita. Voy a mostrar cómo está quedando esto de adentro para que la gente no se pierda ningún detalle. Ahí está la mezcla. Cebolla, pimentón, el secreto de la picha. Y la zanahoria. Y el ajo. Está bien. Qué pasa. Ya, picha. Mande, usted mande nomás. Usted es la picha. Vamos a poner un poquito de pelota verde. Deja aquí. Un poquito verde. Anote, anote. Cada paso, cada paso. Es la cazuela picha. Cazuela picha. Ahora lo vamos a poner acá para empezar a freír esto. Ya. ¿Y la papa todavía no? No. Bueno, vamos a preparar la carnecita. Menos pedacitos de costilla. ¿Rendió esto, hijo, no? No está ni enchufado, ficha. Enchufe, pero, pues. Enchufe, pero, pues. Ay. No, la olla. Ficha, empieza a comer. Sí, Diego. Empieza a comer esas cosas y después yo no respondo, ah. Ya. Camarita mía, ¿qué botón me recomienda meter en estas cosas? Saltear, ¿cierto? Saltear. ¿Le tiramos agua primero o así nomás? ¿Aceite? No, tiene. Tiene todo, ya, hijo. Aceite, sal, tiene todo. Ah, ya. Saltear. Saltear, sí. Ya. 30, dices. ¿Saltear? ¿Tapao? Saltear no es como... Sí, para qué. No, porque la olla no hace. La olla no hace. Es inteligente, ¿no? No hay inteligente ni uno, a ver. Ya. Ahí está el saltear. ¿Cómo está esa? ¿Está buena? ¿La borra galeta de cuestiones? Ya. Es un regalo. Es un regalo. Es un regalo. Está como a prueba esta maquinita. Vamos a ver si aprueba para los otros capitos. A veces los robots nos ayudan mucho. Ya ficha, Pilar. Ya. Tenemos aquí una costilla. Sí. ¿Eso nomás venía en la caja? Sí. Sí. Uy. Es más caro ese pedazo de mí. Pues bueno. Ah, nos va a venir en dos, po. Ah, sí, po. Dos tiras, po, hijo. ¿Para cuánto estamos cocinando ahora? Eh, vamos a cocinar al para cuatro. Ya, para cuatro. O sea, cuatro pedacitos. Sí, cuatro. Porque yo no como de noche, pero... Ya. Les voy a cocinar a mis niños. Buena. Es más que nada para el sabor. Para el sabor, sí, po. Igual se come, obviamente. Sí, po, hijo. Oiga, tí contaba que hoy día anduvo trabajando en las banderas. Sí. Volvió a reencontrarse con el... Sí, po. Con el... Todos los años. Todos los años. Ah, todos los años. Pero algo de todos los años. Todos los años trabajo ahí en Saleseno con Panamericana. Estoy vendiendo más. Para que vayan a verme, sí que yo. ¿Pero en septiembre nomás o todo el año? No, en septiembre nomás. Ah, ya. Bueno, antes... Eh, antes de que tuviera mi hijo, cuando mi hijo estaba más chiquitito, iba todos los días, po. Bajaba en la calle, vendía cosas para auto. Cuando... Cuando ha llegado a la necesidad... Obvio, obvio, obvio que sí, y salgo. Oiga, pero me imagino que con la... Que con la fama vende más, po, no? Sí. Sí. Sí, lo puro en la calle, sí. Buena. ¿Y cuesta trabajar o no? Porque deben pedirle muchas fotos. Eh, sí, cuesta, pero... Bueno, y cuesta para la gente. Claro. Y cuesta para la gente. Ya. Tienes palita. Hijito, te ahora los chiquitos ahí, para que los limpien. Ya. Pero, por ejemplo, ¿cómo es que la paran en la calle, le piden fotos? Sí, pues para en los autos. Buena ficha. Y uno dice, por ejemplo, oye, ya, pero compramos una bandera. Porque me imagino que... No debe faltar el que haga saludos, fotos ahí, un minuto. Sí, pero igual, la gente sola se acurre. Sí. Me dicen, chichita, cuéntale la bandera. Le digo, dos luquitas, el pan. Me dicen, ya, las damos cinco, pero me doy una fotito. Ah, bueno. Así, está bien, po. Sí, po. Yo, sí. Se van contentos con tu banderita. Se van contentos, sí, con la banderita. Vendía por la ficha Pilar. Qué bueno. ¿Ibas sola para allá o la compañía? No, ando con mi yernas, con la señora de mi hijo. Ya. Ahora que juega la pelota. Sí, era que juega la pelota. Buena para la pelota ella. ¿Tienes subir a ese aire cuando sale seleccionado un gol? Y buena para la pega también. Sí. Sí. Muy buena. Muy buena para la pega ella. Entonces, septiembre, banderita. Y después, cuando ya pase septiembre, ¿qué se dedica a la ficha? Aparte de la música. En mi casa. Tiene un puestito de ropa interior y igual le voy a ayudar a ella. Ya. ¿Cómo iniciar? Sí, po. Ella tiene un puesto con mi hijo. Ya. Y yo le voy a ayudar a ella igual, po. ¿Tienes razón eso que es el Basti? Por ejemplo, para Halloween no cambia. Por ejemplo, vender dulce o... Eh, no. ¿A lo pensando que ahora le está yendo mejor? Para Navidad. Mira, el año pasado cuando fue Halloween. Ahora lo va a pensar. El año pasado el Basti justo había tirado el video que salgo peleando. ¿Me entendís? El primer video fue el primer video. El primer video. Íbamos a la playa con mi hijo. ¿En octubre de 2021? Sí, fue un año. Sí, fue un año. Íbamos con mi hijo camino a la playa. Cuando el Basti me dice, mamita, mire. Porque yo le había mandado el video al Basti. Y el Basti lo subió a sus redes. Yo andaba en Iquique cantando. Sí. Ya. Ya. O sea, había fallecido mi amigo el Tricolón. Ya. Y estaba para la playa yo. Y no era nada que... Nada me hacía reír. Mi madre, mi mamá me hacía reír. Sí. Y que iba mando un video. Y me mando un video ficha. Y ahí la subí... Y empezó a viralizarse. que sale como tirando de la churria como una a otra señora y ella me había contado que había peleado con ella así que ahí salió el video ah fue como menos realista si no si fue real eso ah pero usted salía gritándole a la señora si por real si hay mandre de salud igual pero ahora son amigos o todavía no 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 hablo nada pero igual su nieta bueno igual los problemas de los grandes son de grandes y los de niños hay que apartar las cosas yo aparto las cosas la niñita tiene una nieta de como 4 años y me dice hoy mira ahí va la ficha pilates me dice hola yo la saludo obvio pues si la niñita no tiene pero ella no porque su último tema es millonaria como que guarda el tema y como que tira una pelada para todas esas viejas zapas bisagras podría ser como un palo ahí es que para todas las viejas zapas a la que le caiga que se lo ponga como dijo Lada en la amenaza a la que le caiga el poncho que se lo ponga está bien oiga pero rápido si un año de ese vídeo bueno menos de un año y ya está pegada ficha pilar yo creo que usted está pegada porque a veces hay artistas que son conocidos que no sé o sacan buena música a veces pero no están pegados no están pegados usted como que está pegada con dos temas los dos temas han sido buenos bien producidos porque obviamente claro uno al principio quizás pensó que va a ser la ficha pilar va a ser algo chistoso va a ser no sé algo como típico cuando uno no es cantante como de emboss como que repiten las palabras no me apagaba pero el mambito de barrio tiene su melodía su letra ha ayudado obviamente porque usted no es música también así que a dar la amenaza metió su manito y salió buen palito ¿cómo se ha tomado toda esa fama? bien bien es que uno yo nunca busqué esa fama yo nunca la busqué se dio y aquí estoy y aquí estoy con la fama como una bala hundeo hijo viviendo de la fama también pues igual es un ingreso laboral nos hemos topado un evento si pues obvio que si pues si pues oye los productores si quieren tener la ficha tienen que ponerse también pues si son personajes y también venden el plan por eso igual soy el sustento de mi hogar soy yo ahora porque María igual está recién con su prótesis va a cumplir un mes con su prótesis ya y está recién caminando y todo entonces tampoco puede trabajar no tiene que tener para arriba usted la cara si pues yo yo llevo el sustento ahí Diego usted tiene fuerza mi guachito dice eso ya va ahora ahí el guachito ahí vamos con el cuchillo de la ficha no porque este es para como para apuñalarnos si para que te apuñales ahora a los flacos ya ahí nomás hijo si ahí nomás ¿qué? de la máquina ¿qué? a placer un montón ¿cuál? mantener caliente pero no lo había visto ah no no porque acepta no ahí está la ficha pilar ¿cuál hijito? miren que rico ahora vamos a vamos a lo voy a revolver solamente sí lo voy a revolver solo para que digan que ahí salgo ahí está toda la mezcla para que tomen nota chiquillos si quieren hacer una cazuela a sus papás a su abuelita aquí vamos a poner la calcita ahora cocinen alguna vez uno se ha acostumbrado a veces que le cocinen a la mamá y todo pero estos tutoriales pueden ser ustedes los que cocina ¡Lili! no bueno ahí está comiéndose la oye ya po no la han dado comía parece eh no si ya comió es que esto es así pueden hacer la Lili y la ella no la habían visto en el divino bajón alzán sí sí po para el divino bajón no está ya estamos en la parte del zapallo mi gente le compré tres pedazos de eso por si acaso no uno nomás por chiquito ya que no me gusta que le falte nada a la ficha a Pilar una reina una reina una reina mi niña para que ahí te quiero ver yo creo que el plástico no volante está puro con una sándala cagando tía no está bien mi hijo está bien ya está bien mi hijo te recuerdo cuando me ha dicho mío qué coste le da el plástico no volante había hecho caso claro había hecho caso en alguna vez o no no bueno era el ayudante que pillaron nomás así que lo trajeron raro es lo que encontré está libre hoy día tío Urbani necesitaba un ayudante la ficha de Carlos no pero siempre andas juntitos sí en los partidos también para todos los baños dijo la ficha siempre nos va a hacer barra sí qué va a hacer con el agua la barra ya estamos listos esto está todo lavadito ya me tiro yo el agua tía bueno ahí van las papitas que están peladitas el choclo choclitos Diego ahora ahí está el choclito vamos a lavar los zapallitos la botamos ojo a la cantidad para que no les quede mala ahí están esa no 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 ya lleguito échale el agüita nomás mi guachito ya ya usted quiere salir el agüita échale el agüita dónde era el límite camarita hasta donde salen al tabú ahí estamos listos ahí está el límite ya justo un poquito por favor disculpe ahora sí ahí cambian el botón para que esté listo ya oiga pero no era tan difícil eso nomás sí eso nomás ahí el cilantro le faltó no pero eso cuando eso cuando el plato está servido para que le vea el toque lindo arriba de la cazuela ya ahí una buena revolvería el estilo ficha ahí yo creo que esto lo vamos a poner un poquito más de sal porque le puse el agüita yo ahí vamos a ponerle una fichita que corte la ficha ah vamos a ponerle un poquito nomás si falta usted le pone prefiere si falta entonces que sobre eso ya yo creo que ya te quito la aguña eso que cortecito le hago corte baldita corte baldita ya mi gente echamos entonces a la olla de presión bueno si hay esta máquina o olla de presión da lo mismo solamente hay que esperar ¿cuánto más o menos? 20 unos 20 minutos 20 minutos 20 minutos 20 minutos 15 minutos y ahí la cazuela está lista? está lista buena bacán oiga ficha mientras que para conversar quiero saber de ese encuentro con el tío Rene porque yo me acuerdo que hasta antes del encuentro no se tenía muchas buenas o no se conocía o es que no se conocía no es que como te explico yo no le tenía mala ni ni mucho menos pero es que yo como lo veía siempre así mal mal entonces decía pucha igual me da rabia que estuviera así porque todos lo utilizan por hermano lo utilizan que estos cazos lo gritan no se conocía yo hablé con él le dije usted no tiene que estar con alguien serio para que usted lo saquen de esa bolada ¿me entendí? porque si sigue con gente así nunca va a cambiar claro entonces usted tiene que cambiar su modo este ya no tiene que andar más haciendo la droga ni el alcohol hacer su show bien cosa que la gente se lleve buena imagen sí y me dice porque me dice señora Pilar sí señora Pilar me dice sí yo voy a cambiar incluso el sábado estuvimos la señorita Pilar y estuvimos la el 68 el sábado y no lo veo así con un cartón blanco y digo a ver qué está haciendo ahí le digo yo a usted y luego estaba moliendo sin pito pero por último un pito más sano claro y no me dijo le falta respeto me dijo si estoy moliendo un pito me dijo pero no él me respeta a mi metro cuadrado yo le respeto a su metro cuadrado es cuando están en el escenario yo no me meto en su show y él tampoco es el mío ¿entendés? bueno él hace el hotel y yo hago lo mío al principio cuando se vieron igual yo creo que no fue como cómodo igual yo creo que estaban así como a ver qué hago es que lo que pasa es que ahora todos andan así todos andan así todos andan así como que los quieren juntar como que los quieren juntar entendí pero eso todavía no todavía no porque claro me imagino que varios de le han dicho oye saquen un tema si porque saquen un tema y como que los quieren juntar en un escenario y todavía no pues tiempo al tiempo si todo esto es tiempo al tiempo yo estoy conociéndolo a él pero de su parte grabaría de su parte por eso más adelante que vengan ha dado esto delante estaba viendo una un live una transmisión en vivo desde el Carlitos Junior ya compañero a nosotros también de fútbol y estaba el René Puerta ahí po y le preguntó por el remix del Dachi Vidiaco y usted sabe que el Turena es el nombre no más en mi video dijo que iba al Jordan 23 y el Jordan ni sabe po dijo Jairo Vera o Byron Falle es que parece que ellos sí y la nombró usted po dijo no a la ficha Pilar dijo Carlitos Junior yo escuché eso cuando estáis en el zoológico ¿cuándo estáis en el zoológico? no, no, lo escuché en una transmisión hoy día una transmisión en vivo no, lo tuyo lo tuyo ah, del remix cuando nombró al Jordan sí, porque iba al Jordan ya todos dicen donde quiere va el Jordan que va el Byron Falle ni sabes sí pero ojalá bueno, si se le da ojalá que se le dé tipo claro yo creo que a todos les gustaría grabar con ellos pues si es lo que está más pegado en el momento claro pero eso hay que darle tiempo al tiempo y cuando se dé la oportunidad porque uno tampoco puede andar así como urgiendo a los chiquillos o sea yo igual pues yo cuando haga mi remy del mambito ya el que se quiera asumir que es eso yo no hay para no hay como te dijera yo no hay expresión no, no hay este sí, este no, este sí no, no hay preferencia ¿me entiendes? el que quiera asumir este bienvenido sea mi remy del mambito de barrio bueno ¿y tiene algún confirmado hasta acá o no? mira hasta aquí la Denecita me dijo que sí va claro Jairo Vera también me dijo el Nico pero los calles de perro te miro como chala ¿que sabéis? ellos ellos están como también dijo que sí no bueno y odio y odio y odio que me dijo y odio que me dijo va hasta igual mi hijo va va mi remy siempre entonces eso que dijo el tío reino hoy día en el live que usted lleva para la noche ya es es rumor nomás es rumor son rumores son rumores al tío reino a ella se le ocurren cosas y dispara nomás si porque como un niño es como un niño si es como un niño por eso que hay que darle mucho cariño y escucha entenderlo entenderlo más que nada pero para que se gane ese cariño de la gente él tiene como que centrarse lo entendí a lo mejor es tarde porque era una persona muy adulta pero nunca es tarde nunca es tarde nunca es tarde a todos yo le digo que nunca es tarde porque yo igual igual fui una mujer vacilaora igual vacilé igual me pegué en mi saque igual me tomé en mi copete pero llegó un momento que uno dice ya nada más osea bueno yo cambié por mis nietos porque vi mis nietos no oiga no hablo mucho vi a mis nietos mis hijos no sabías de estar esperando mis hijos siempre estuvieron mis hijos mi hijo mi hijo siempre estuvieron al tanto de eso que es lo que yo hacía siempre estuvieron cuidándome mi hijo no tengo nada que decir de ellos y ya vi crecer a mis nietos dije no basta porque como mis nietos van a andar viendo drogada y curada claro mal aspecto a mis nietos entonces dije no basta esa es como su razón para no meterse en claro y ahora yo voy a todos lados voy a matico a todos lados yo el whisky no así pues eso yo eso es verdad a mi me consta porque no hemos topado a un lado yo lo he crecido tío un copetito un cortito nada cero 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 por ejemplo yo ahora no voy a comer porque yo tomo mi once y de ahí no como nada no come yo me cuido mi estómago yo soy muy delicado de estómago entonces yo no como nada después de mi once hasta los dos días en la mañana bueno yo aquí voy a ir un asado todo yo no como nada con partos sí comparto me río pero de comer no como nada con el vatico con el vatico con el vatico que completo que pizza que hamburguesa tampoco no como nada yo no como nada porque no me cuido me cuida mi estómago oiga fichita y por ejemplo eso que cuentas de que ya que por ejemplo pasó cosas de droga y todo eso que sería de la ficha pilar si no tuviera nieto no tuviera hijo no tuviera nadie que darle explicaciones estuviera así como en la vida loca como yo creo que no te crees que hubiese seguido así como desordenada yo creo que mira yo creo que no tendría esposo al lado mío y mi hijo tampoco ya no hubiesen aguantado no quizás ni siquiera lo hubiese tenido no yo creo que también pues no osea yo porque yo estaba ya pues si yo mi última hija tiene 26 años y ya yo vacilado ya pues ya a francisco igual yo la vacilado la de mayores también entonces llegó un límite que no pues dije nada más nada más nada más pues oye mi gente estamos casi ya con la cazuelita la máquina no sabemos que pero tomamos el tiempo y tenemos tenemos fe de que va a andar todo va a quedar bueno va a quedar bueno va a estar bueno y si queda malo va a quedar va a quedar como mala cocinera porque aquí todos las puestos bueno si yo le digo para ir por dentro si vos yo igual este mi pegao el cilantro lo tiene por ahí si pues tenemos cilantro para que eh que eso no 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 ahora va a empezar oh ay que te piso hijo que va a empezar que el tiempo oye estamos como 30 segundos estamos como todos con miedo así de la máquina que no 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 ahora creo que es cuenta regresiva ya vamos para el año nuevo vamos para el año nuevo o sea la vasita que explote ya fichita cuarto si la vaso quiere vamos para el cilantro cierto si no se lava mami si si pues joder si hombre no vas y con el balán oye la ficha eh debo decir full limpieza para cocinar si han habido otros que no cachan nada llegan para tirar las manos no se las lavan eh tienen agua a la mesa nomás y y a lo que salga así que la ficha con 7000 piezas oye si él lo tiene de melodía si lo tiene de rincón si pues me hago cortes que son esos de mito ahí espera hijo oye tía en lo de la música que es lo como que lo lo que más le expresionaba así como no se no solo shows sino gente a veces que se despega en la calle con que cosa que hago así como loca si algo que le haya pasado que le hayan dicho que de verdad haya sentido la la importancia de lo que esta haciendo es que igual ahora la gente te habla te dice por ejemplo ahora mismo es la bandera me dicen uy anda trabajando y usted es cantante pero es que no tienen que confundir una cosa con la otra yo toda la vida he trabajado toda la vida he sido comerciante claro no es porque ahora sea cantante no voy a trabajar si la vida sigue igual aparte si le da el tiempo para tener 2, 3, 4 pegas si po hay que hacer la quinta vergara se dio cuenta que si po que hay mucho igual como mucho viste el el público y nada de atras caché que los pasillos de total y a todos los artistas y ahí estabamos donde tu los invitaste si po ahí estabamos en tu camarín la lleve de invitar a ficha a fichas y después rompió nosotros fuimos si po le puso bueno después nosotros le dije mami vamos para la tribuna a ver como te vio y en principio como que igual como que era raro cierto mami si pues raro la gente como que después nos tapamos un poquitito mas y le dije mami ustedes vean esto porque así ustedes ponen los pies en la tierra para que no se vaya mucho porque se va po uno sin querer se va a caché y eso ustedes dos tienen para ver las cosas desde el público desde arriba si po caché o no se sentí una persona normal y eso nos hizo bien para los dos po nos comemos sus ratitos al lado de la gente en tu caso no po en tu caso igual igual al diego igual te doy las gracias a diego por haberme hecho esa invitación de verdad porque igual llegar a viña no llega a cualquiera no bueno es nada oye el vecino de los otros dios dice ay anda ahí planchadita fuiste a viña anda salvada me decían uno nos va a estar contándole a todo el mundo que uno bueno ya fuiste invitado al mundo a quien le importa el vecino de salvadita estoy en viña yo yo deberían llevarla para el próximo así pero ya como no como invitada como igual igual por ejemplo salía bueno y de esa vez y de esa vez que yo estuve en viña a mi empezamos a hacer show salir show salir eventos hay que a veces uno sacrifica cosas gratis por ejemplo nosotros para los cabros animamos una vez el movimiento de arena gratis ya igual fome porque uno dice puta estoy animándose agua gigante debe estar forándose yo estoy ganando nada claro pero son sacrificios y después claro nos pasó lo mismo como te vieron ahí en el móvil te recompensas después empiezan a llamar a otra cosa así que para que ahí los beneficios también usted siempre apaña mucho beneficio y todavía todavía si tengo tiempo yo igual voy a cuando el viernes fui a un beneficio y el sábado también voy a un bingo beneficio fin y sábado los dos días y después hago un tour si el viernes es un bingo después de ahí me fui el viernes estuve dos bingos estuvimos el viernes y después de ahí me fui a la Bluetooth son minutos son minutos te creo que lo interrumpo a mi pero son minutos no eran segundos si está bien a la Bluetooth y después el día sábado también hice un bingo y después de ahí me fui a la 68 bueno todavía hago no como antes porque antes un día salimos como a la 1 de la tarde esta guarda dijo hicimos como a 5 como a 6 bingos puro día sábado salí a la 1 de la tarde de mi casa y llegué a las 5 de la mañana pero lo bueno es que sí usted también una vez hizo su beneficio también y también los artistas fueron a apañarla así que también sabe también lo que es ahí fue cuando le pude comprar la Bluetooth a mi esposa con este evento que fueron los chiquillos igual agradecía de verdad agradecía de todo el género tuvo el Bayron, el Jairo por eso que yo cualquier cosa que le pase a mi hijo del género ahí está la mamicilla porque yo voy a sacar las garras y fue con mis hijos y con Alex Gárgola la sacó sacó las garras líquido yo estaba esperando yo estaba esperando que me avisaran yo quería como así para meterme yo quería así yo estaba caliente así como para meterme así tengo que opinar y de repente me llama el el tu me llevaste po y me dijo que el que el como se llama el mal ayer Pablo Chile del Pablo Chile dijo que no que tenía que meter no que tenía que meter y ahí no aguanté la serie me dijeron claro y que ya en plena guerra claro tenía que hacerlo nosotros tenemos que hacer fuerza y que había que juntarnos todos juntos por Chile por mano si como cuando jugamos en el mundial no importan los equipos somos todos chilenos si así se sintió esos días y fue fue bacana esa conexión estallido social pero estallido musical un estallido musical claro pero estuvo bueno todos todos los personajes tienen que haber salido ahí desbloqueando si pues yo creo que tienen que haberse asumido más que éramos varios oye tía y para la tele o algo así no nos la han llamado o a la junta o algo así no a la junta no todavía yo creo que algún día sí la han llamado el otro día no entrevistaron en el canal 7 en el partido del forex si buena si la vina la aparición en TVN cuando me dio así yo quería puro color fue la primera entrevista yo voy a ser la animadora de Diña si pues la animadora de Diña ella está esperando poquita está bien está bien oye si tanto se lo lavo o que no lo quiero lavar usted ya lavelo unas cuagadas rápidas nomás póngale póngale si póngalo nomás quiere vacilarlo hagamos un karaoke o no nosotros colpaste la apoyamos ahí con el paso con el pasito usted lo sabe a ver hácelos así como hágloslo así de lado el Diego el Diego el Diego el Diego el Diego el Diego muy tieso caram ya ya bueno no si porque al principio me costó pero ya entendí que era como ahí y volví eso vaya y volví me costó si no me lo ha enseñado usted ficha no no si no es fácil o sea es fácil cuando lo vendí pero es difícil coordinarlo si coordinarlo sí vamos a tirar mambito se va a dar el sinerio ¿Dos años para venderse? ¿Eres riquetieso? ¿Ya estás vendiendo? Sí. Cortando cilantro. Qué cortecito, ¿vale? Ahora sí. No vale. Oye, este es mi tema, maldito culiao. Vayan todos a vender a la vaca. Si soy tu madre, yo no sé. Andan con la vera, aquí le he culiao. Se dan tu corte, si soy tu madre. ¿Qué es loco más? Hola. Vacila, dale to tu corte. Sin pasaporte, sale a bailar. Un mambito de barrio, del sur al norte. Portando el porte, la ficha pilar. Adito culiao. Vacila, dale to tu corte. Sin pasaporte, sale a bailar. Un mambito de barrio, del sur al norte. Portando el porte, la ficha pilar. La fiesta prendiendo, la gente bailando. Saben que soy ficha, tapiza siempre ando. Me achica en la calle, no le compro a nadie. Maldita en tu aparte, no vayan bararte. La fiesta prendiendo, la gente bailando. Saben que soy ficha, tapiza siempre ando. Me achica en la calle, no le compro a nadie. Maldita en tu aparte, no vayan bararte. Y antes estudio, tranquilandia. La ficha, la ficha, la ficha, la ficha, la ficha. La ficha, la ficha, la ficha, la ficha, la ficha. Toma el pato de aquí tía, es como así, lo va a tomar. Este muchacho, mira la raca chuche tu madre que no se puede. Míralo. Ahí no va, ahí no va. Ya entramos en calor ya. Oiga tía, temazo tía. La verdad yo cuando salió este tema, yo dije, no, la tía va a tirar una guada, un hueveo. Pero cuando lo escuché, pedazo de mambo tía, me sorprendió. A darle amenaza, este es el productor, a darle amenaza. Oye usted no le, nosotros sabemos que el Adán escribe bacanas, prácticamente hizo casi todo el tema, usted puso su ficha, su nombre, su carisma, su tono de voz, obviamente. ¿Le ayudó alguna palabra en la letra al Adán o no? O lo dejó fluir nomás. No, yo lo dejé fluir ahí nomás. Yo nada ahí. Pero usted igual le oía diciendo más o menos lo que quería comunicar. Sí, pues sí. Oye, sí, sí. Eso de la ficha, de la norte. Sí, todo eso lo llevamos a medida que íbamos avanzando en el técnico. ¿Le puso el auto tuno o fue su voz ahí normal? Creo que poco le puso. Un poquito. Bueno, todo gustaba el auto tuno. Igual quedó sorprendido la danza. Sí. Sí, porque hay artistas que igual les vea de costelar. Sí. Y los otros que también que los chiquillos quedan sorprendido que de uno al tiro, po. Porque igual pensaban que era como primeriza ni esto, todo. Me decía, ya las fichitas de alguna línea, de alguna estroja. Le decía, no, vas a ponerle nomás, tirémosla todas nomás. Y ahí dándole mi pati. Y salió. Y quedó, quedó loco la danza. Me sorprendiste, tía. Me sorprendiste. Bueno. Le dice el pila, le dice el auto tuno. Pero no, 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 no. ¿Quién nos ama usted o el bati? Yo creo que es mi hijo. Yo. Mi guacho. Mi guacho. Pero le va a preguntar también si la colita de un guatón falseto. ¿Totu? Totu. Es lindo, mi hijo. Oiga, tío, ¿usted qué música le gusta así? Bueno, aparte de la música urbana, ¿qué música escuchas en la casa antes de todo esto? Antes yo escuchaba las cumbias. ¿Cumbias? Es así. ¿Alguna canción que le guste? Ah, guachiturro. ¿Tu favorita o así? No, no tengo el tema favorito. Guachiturro con el nene mal. Guachiturro con el nene mal. No, a pesar de eso. No, son más jóvenes. ¿Así como Amara Azul? Amara Azul. No, Armando Hernández me gusta a mí. Es chizo. Armando Hernández. No, yo en mi tiempo, cuando yo empecé a volver con el papá de mis hijos, Armando Hernández. Armando Hernández. Es model, es model. De cantina en cantina. Loquito por ti. Esos temas, esos temas. Esquinas, esquinas. Sí. Ah, este sí es conocido. El amor. Ah, este es bueno. ¿Cómo se bailaría este día? Ahí, pues mira. ¿Estás en la de dos o de uno? De dos, pues. En pareja, en pareja. A ver. A la cuchilla. Oye, mira. Ojo a los pies de la pilla. Ahí está la... Acércate de nuevo al camarita. Crúzate nomás. Mira. Ah, ese me cuesta, ese me cuesta. Sí, sí. Eso. 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 Calla. Calla. Yo no tengo mucho dominio, pero... Sí, 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 sí. Ahí está el lacito al lado. Un poquito por ti. Loco, loco. Por ti, por ti. Por ti, por ti. Sí. Sí, po. Loco, loco. ¿Cuál es el mejor paso para estos temitas así? Algunos más exóticos ahí? Con la mano. Con la mano. Con la mano. Mira, con la mano. Yo te vivo enamorado de tus ojos, de tu boca. Ahí. Y de tu cuerpo bonito. Eh. Bueno, bueno. Eres para mi una diosa. Buen tema ese. Buen tema, sí, po. Esos son los temas que uno siempre... Sí, po. Aunque uno no lo cansa ni que él lo canta, todo... Sí, po. Sí, a mí me gustaban las cumbias. Antes fue las cumbias, ¿no? Ya. Y después le gustó la mano urbana. Mambo. Mambo, sí, po. Papalacha. Mambo. Jairo Vera. Sí, po. Pobre, estoy. Yo era una fan de Jairo Vera. ¿Sí? Sí. Cuando yo recién conocí a Albasti y a mis sonidos de López, cuando empezaba a cantar, yo veía y decía a mi hijo, hijo, era el Jairo Vera. Y me decía, llámame tranquila, no, que yo quiero ir al lado, yo quiero verlo. Llegar a dar los Jairo una foto, Jairo me miraba mal, así, ¿no? Y ahora, yo he visto que a algunos de ellos le piden fotos. Sí, pero ahora no, pero igual Jairo ha cambiado la galeta así conmigo. Igual cualquier cariño, igual hubieron oportunidades que firman eventos y la gente así como que se le dirá encima, y ahí está la ficha, ya, ya, pagándolas, las perversas, pagándolas perversas, así. Claro. Pero no, pero bueno, la comunicación con el Jairo igual ahora todo, como bueno, en realidad con todos los chiquillos. Todos los chiquillos me tienen como un respeto. ¿Y una duda por qué usted te dice, tú le decís mamá y ella te dice hijo? Es que tenemos una cosa que, ella me acompañaba para todos lados, porque allá mi mamá de repente tenía cosas que hacer, nunca me podía acompañar. Ella se ofrecía, me decía, hijo, yo tenía que hacer, vamos para allá, vamos para allá, y ella me acompañaba para todos lados. Claro. Y pasaba desapercibidas los shows, yo iba a cantar a beneficio. ¿Antes de que se se la conocía? Sí. Sí, pues mucho antes. ¿Y cómo se conocieron? Por un tema que fui a grabar yo para Santiago, a la población. ¿Con mi sobrino? Sí. Ya. Y ahí, yo gase al tiro, como la esencia de ella, dije, es especial. No hay. ¿Cachai? Claro. Así que, algo tiene que, puede pasar con la gente que le haga gustar. Un ángel, pues se llama ángel. Sí, sí. Y ahí... ¿Pregúntale que ella demostró a Adán la amenaza o? Pregúntale. Ya, pues, decía, justo había un lanzamiento de un video de mi sobrino, po. Del Locking y el Adán. No quería subirlo, hermano. Y dije, ah, pues Adán, ¿qué va a pasar con el video de mi sobrino? Y dije, ¿qué va a venir que te mueres las tetas? Y me subí a poner así, ay, el Adán, no. Oye, ya que me distrae la burla. Y luego subí al tiro, y subí al tiro el video, hermano. Y de ahí también empezó esa comunicación con el Adán, así. Sí, la Adán, a todo cuando me presenta alguien así, dice, ay, como la conocí a la Ficha Pilar. No, ya, la Ficha Pilar me mostró la tetas. Me mostró la tetas en sí, me mostró la poleta con sostenes, sí. ¿La conoció bien al tiro? Sí, al tiro, sí. Bueno. A fondo. A fondo. Sí, pues con sostenes, pues. Yo nunca la he mostrado. No, no cambié las versiones. No, y cachai, entonces así con el Adán, pues. Pero bien, sí, bien. Bueno, igual, me siento bien con los niños del género, sí. Igual hay un respeto. Igual he andado con varios en eventos y... Es como la tía, la tía. Hemos viajado y... Igual he estado, Diego, por tu respeto. Sí, bueno, bueno. Hay un trozo a la punta. Hay un momento, hay un momento. Sí, pues. Sí, nada que decir de ella. Oye, me preocupa la casuela, yo creo que ya estamos, ¿no? Ya, ya, el ácido ahí al lado... ¿Cancelar? Deja correrme así. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Está apagado. Y ahí está. Entonces... ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? Oye, por mientras vamos a ir poniendo la mesa. Ficho, usted no va a comer, ¿sí? No, no, yo no. Pero ustedes... Entonces, yo voy a comer pasticorbalán. No, nunca he comido. Y ahí detrás de cámara le vamos a servir a... Nunca he comido y a nadie le como. A nadie le raspado. No, a nadie le raspado, nada. Vámonos a desocupar aquí un poquito. ¿Ustedes van a probar casuelas o no? No, 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 no. ¡Centumare! Qué peligro de terror. Digo, no se mueva hacia el lado, se levanta. ¿Para arriba? No, pero despacito, de a poquito. Uy. Parece Bayer. Parece Bayer. Parece Bayer. Levanten hacia arriba Levanten hacia arriba Es ahí Es un gas Un simple gas Hasta hay piola Si alguna persona en la casa ha comprado esta cagada de maquina que escriba por favor para que den los consejos Sentir el olor basti que sale? Como a choclo Choclo quemamos Dale cabrita Dale cabrita A ver viejo No tiene mucho nervio Póngale bueno Váyale No se moje No se va a mojarse Está mojándose hermano El que esta en el chufo al lado Con el El teléfono No se va a llegar El techo del agua va a empezar a llover Espere Porque esta mojado No se no es el teléfono Como sabe basti corbalana No te voy a quemar con ese vapor Puedes correr la maquina Ah Corrimos la maquina para delante Cuidado Por abajo Ay no Tami Estas todo nervioso Cuidado con el teléfono No mentira No se es nada Dale corte Si A ver Que costea Que domina Es medio olor Es medio olor Al menos por olor no se queda No No Mira que dice No te digo que libero un poco Porque ahí se libera todo No No Pero mira Mira todo lo que sale No ya tengo que salvar Mira Pues si esta saliendo Cuidado ahí con la pol No si esta No se puede quemar el vapor No esta caliente Ya gente Llego el momento de abrir la olla Basti Corbaran dice que lo tiene todo dominado Si Mira Nada Uuuu Para que no ves Upa Rico, rico, rico Rico, rico, rico Como nieve Listo Espérate hijo Y ahora La ficha que tiene que meter esta Ahora ya lo ultimo que hubiéramos hecho Son los fideitos Ya Y le vamos a tapar unos segunditos Saque la tabla Saque la tabla Saque la tabla Si, papá Si Esta Aquí en la cocina no hay que Tírala para acá Osea deja la huella Ahí Ooooo Es con la lengua No se deja la huella así como Si Para que Los fideos No Ya Momento importante La fichita sirviendo Su cazuelita Cazuelita Póngale harto fideito Llego 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 ¿Ese es por usted o por fichar? Si Para hacerlo a su gusto nomas Por el digo A mi me gusta con zapallo Me gusta zapallo Soy mayoso Soy mayoso Bueno Ya Aquí hay uno Este es el de la ficha A mi no tiene de esos colocados para que no vamos a echarle los No Digo tu sin zapallo hijo Yo sin zapallo Después pasamos Ah Uff Ni eso mereció el tiro Para el tiro Tenemos la carne, el costillar, choclo, zapallo, la papita Poroto verde Poroto verde Poroto verde Fideito Fideito Sin alto Falta, falta Bueno Después Ah Pimelton También Para mi Buena ficha Rico, rico Ah no Pero la ficha no va a comer No po Pero la camarita Ay La camarita Pues yo te doy a ti po Para que lo probéis para tu backstage Silvamos todo lo que podamos Ya Mami dice sin carne A veces que quieres sin carne el niño Echle de trobo Y me la hace papilla por favor Oye Querís 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 zapallo Si así lo Como uno Si pero Me echó un Un leño No importa Me lo comiste No No que no Ah Esta sopa Te gusta la sopa Si Somero Esta como nieve Esta como nieve Rico Ya Le vamos a poner el toque final a esto El cilantro Si Esto le da otro saborcito Si Un saborcito Pero Queda pero rico rico Esta como nieve Ya 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 Como fue la experiencia con la maquina Como la huella No pero No pero Para que nadie mas quiere usarla No importa si No pero ya lo bueno que ya aprendieron ya ustedes Ya Si pues ya Lo importante que la camarita la aprendió a usar Si si Estamos ready Eso es lo importante que la camarita aprendió a usarla Y bueno Yo voy a seguir ensayando pero Bueno Bueno mi gente ya Aquí terminamos de cocinar ya Están listos los platitos Eh Ahora probarlo Ojalá que lo encuentren rico Eh Lo hice con mucho cariño De verdad Con mucho amor Y bueno Ya cabros Estamos ready Instalado Bueno la ficha de Pilar no come después de las 10 Así que vamos a respetar su ayuno Es una dieta que eso No es que yo después de mi once ya después ya no como nada más ya Hasta el otro día Ya Pero Bueno mi gente Ahí esta hecha la cazolita Bueno pero no le gustaba este Con mucho cariño Echándole sal Con mucho amor Y bueno Que la pruebe de los chiquillos para que tienen su vista buena A ver como ha quedado A ver Esta caliente si eh Esta caliente hijo Esta buena Esta bien Seguro Ya Yo voy a probar el candito primero Con cilantro Se ve muy buena así Se ve como cazuela hogareña Rico, rico, rico No lo quieres probar tío No Esta como nieve No Ole que buena Muy 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 buena Vártir habéis probado la mano de la ficha Que habéis comido de la ficha Ehm Que no estaba Fideos Comió Arroz Pero cazuela no habíamos probado la cazuela Pan con palta A tostado Si Cuando va a ganarse Que de pura palta Cuando va a comprar la cestuna Y se trae pura palta Todo así Se ríe Se ríe Se ríe Oye tío Como se le porta el bacti La verdad Si Si bien Si bien Ahora lo tengo así como más Má encima Me tiene cortito Si Si Oye Sabes lo que me da harta risa Cuando le reacciona el coreano loco Si Si Le han gustado Es burlesco pero respetuoso Si eres respetuoso A mi él me anda buscando que reaccionarme así Le gusta Le encanta Hasta la entrevista La ficha pilar Dice la ficha pilar Si Oye pero ya has hablado con él Los Reyes parece que hablaron Si pues siempre hablo con él Siempre hablo con él Nos llamamos Si Hablo con él Él me dice que me quiere en Miami Ya Que me quiere en Miami Que saque pasaporte Si que saque pasaporte Me dice Te quiero aquí en Miami De que no va a poder cantar esa canción Sin pasaporte Sin pasaporte Sería bueno Pero yo creo que el coreano tiene que venir para acá Porque Está grabando con chilenos Pero los que van a Miami No va Si po Y los que estamos aquí Están aquí Por ejemplo con usted saldría buen blog Si Ah y usted también quería que le acompañara a San Diego ¿En San Diego vende las banderas? No No pues Acá en 10 de julio Acá en 10 de julio Aquí mismo vamos a hacer un videito Pues a 10 de julio Ya Ah pero ahí venden las banderas o no? No yo acá en Salesiano con Panamericana Ahí estoy Ya Y en 10 de julio que vamos a hacer? ¿Por qué ahí? Porque la gente de ahí igual es especial a la gente que trabaja en 10 de julio Es el pueblo que acá hay En la calle Usted me decía que tenía familiar Que trabajan ahí Si po Estaban con todos mis sobrinos ahí Ya Porque andan las plumillas 2 por 500 después de hace 500 Eso Buena Los plumilleros Pero igual me gustaría que me fuera a grabar donde estoy trabajando ahora Tico Para que tú veas como es la locura de la gente Vamos a hacer un docu para su canal Si La gente pasa, te toca la cocina Van a ficha pilar Te llaman Te piden fotos Gente que se baja Se estaciona Y vienen de mí Es locura en la calle La verdad que es locura Oiga tía usted cree que esto dure? O sea, nada dura para siempre Pero ¿Cómo se lo toma? De repente piensa así como ¿Qué pasa si después no pego otro tema? Es que Hay que vivir el momento nomás Pues Diego Yo estoy viviendo el momento Están de Están de Que le respeten también los precios A pesar de que sean dos temas Después van a hacer tres Y ahí va subiendo Va subiendo Tienes que ponerse ahí Entonces todos los que no quisieron cuando era bajo Después lo voy a pagar en medio palo Si Claro A los que creyeron al principio pues Eso Si Su descuentito Su descuentito Pero a los que no creyeron Pues digan Ah, ya te voy a traerla Afirmense que la ponen en medio palo Buena, buena Pacant Tía, oiga, pacant Tenerla aquí La cazuela me gustó harto Ah, no le pusimos nota po Basti una notita Del uno al diez Y Antes Once Entonces Un once Trece No, igual Igual le pondré un diez Porque ha sido como Bueno, estando también la primera temporal Divino Bajón Como el almuerzo más Como elaborado Como más casero Porque claro, todos de repente hacen Han hecho panqueques Ya Han hecho churrascos Lasañas igual La lasañas igual Era como que le pusieron bueno Fidel con salsa Jairovena también Han hecho de todo Pero este es como ya Más Más significativo Más casero Más chileno Así que Bacán, bacán Fichita Algo que decirle a sus fanáticos Antes de cerrar este videito No, pues Decirle a mi gente Que igual estoy muy agradecida de ellos Porque igual gracias a la gente Uno está donde está Que uno nunca tiene que olvidarse De donde uno viene Y eso pues Darle las gracias a toda mi gente A todas mis fans Que estoy muy feliz Muy contenta Por esto Esta puerta que se me abrieron Y Darle pues Darle hasta Hasta que yo que la vidro No la podíamos Buena, bacano Ya cerrando la entrevista Espero que le haya Bacán con las banderitas Bacán con la música Al bastiguar Nos veremos en alguna canchita Hemos ganado Ganamos el último partido Con Vidal perdimos Con Vidal perdimos Con Vidal perdimos Agradecerle a usted también Por invitarme siempre a jugar En un partido Un fútbol Oye Oye Porque soy bueno Si fuera malo Si Obviamente Uno le pone corazón Estoy comprometido Igual tenemos nuestros jugadores Malos también Que están ahí Pero Pero son El alma del equipo Claro Procinelli Oye Sin decir nombre Procinelli Le da el toque al equipo Con los zapatos de fútbol Los zapatos de fútbol Los zapatos de fútbol No es nada Fores también Pone su talento Si El Simón El Carlitos Papi Rocky Tapa todo Si es alto pero Tapa Como cualquier equipo Ahí están los favoritos Los malitos Los chistosos También Tenemos nuestra barra La ficha Si pues yo voy a todas Siempre promete el bombo Pero nunca lo haya No tengo bombo Es que no tengo bombo Yo tenía el bombo Con los patos feos No te van a cortar uno Pero es tarros de basura De esos de pintura Igual Con una madera Ta 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 ¿O no? Si pues Pero no lo conseguimos nunca ¿Cual sirve? Nunca llamo al agua ¿Cual sirve? Obviamente se puede Se puede hacer sonar así ¿No? No pues Es derroto Es derroto Muy roto Es mala educación Porque ahorita la mira así como Roto en mierda Enojate mira Lo que voy a ir a navegarte No Bueno entonces Oye gente Eh Contento de volver con el Divino Bajón Se vienen mas capítulos Eh Que sea con las pichas Con este tremendo platito Estaba muy rico No es chamullero Bueno si tu hubieras malo Igual hubiese dicho que esta rico Pero en verdad este si esta rico Debo decirlo Vati Corbalán mira Pareco perro Te miro como chala Te miro como chala Y bueno así cerramos con Bajón y Corbalán ahí Con la pichita pilar Igual yo quiero mandarle un cariño especial a mi familia Igual porque ellos me apoyan en todo esto Especialmente a mis hijos Los quiero mucho Los amo Los adoro Y démosle nomas hijo que Vamos para arriba Los quiero mucho Igual a mi familia Díaz Saludos a mi familia Díaz Los mas duros Hola Eso mi gente Hasta un próximo capítulo Suscríbanse Compartan Denle like Comenten Y todas esas cositas Y nos vemos para la próxima Chao 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 Los vemos la picha 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 la p Gracias.